Meridiano Televisión Presenta Creciendo con el Deporte Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos a Creciendo con el Deporte Mi nombre es Jesús Muñoz Hoy les llevaremos una disciplina vibrante y fascinante Se trata del tenis playa Desde dos ciudades importantes del occidente venezolano Acarigua y Barquisimeto Bienvenidos, esto es Creciendo con el Deporte Programa especial Tenis playa Patricia Díaz Patricia Patty Díaz Es una joven guara del Estado Lara Que se enganchó de la raqueta Y la malla alta Como amor a primera vista Su contacto con el tenis playa Es desde hace poco tiempo A pesar de eso Figura en la casilla número 13 Del ranking mundial femenino De esta disciplina Mi interés por el beach tenis comienza Es una historia interesante Porque comienza por una mala noticia Yo vengo del tenis Desde los 8 años Practico el tenis en alta competencia Me lesiono a los 18 En la muñeca Después de 3 operaciones Cuando me hacen la última operación Me dan la noticia La triste noticia Que no puedo continuar jugando tenis Menos en competencia Con esa mala noticia Yo duré 1 o 2 años inactiva El deporte siempre ha sido mi vida En verdad He estado super activa con el deporte Desde temprana edad De hecho empecé a montar caballos 3 años Empecé a competir a los 5 Así que en verdad Desde los 5 años de edad Yo compito en algún deporte Entonces Desde esa mala noticia Yo tuve un momento en mi vida Un poco difícil Porque No me sentía Haciendo lo que en verdad me gusta Que ha sido competir Viajar, competir Trabajar por un objetivo Entonces De aquí Sale que Amigos del tenis Me invitan En unas vacaciones Que tuve acá en Venezuela Me dicen Pati Deberías intentar el tenis de playa Es un deporte que se parece a ti Bueno Vamos a ir un día Y vamos a intentarlo Me vine a las canchas Desde el primer momento Me enamoré del deporte Me enamoré De lo que representa O sea Yo desde el primer momento Que toqué la arena Dije Este es un deporte Para todo el mundo Este es un deporte Tan fácil De De enganchar O sea Es un viso Desde el primer momento Que lo juegas Vengo del tenis Así que Todo lo aprendido en el tenis Me es de gran ayuda En el tenis de playa Porque por supuesto Es dominio con la raqueta El saque muy parecido Todos los golpes Tanto de derecha Como de revés Me han ayudado muchísimo Lo más difícil Sin duda Fue el desplazamiento Ya que vengo De cancha de tenis Correr en la arena Era totalmente distinto Lo que me enganchó Este deporte Fue Fue su Su ambiente Lo que sentí Al principio En el primer momento Que lo jugué Que fue que todos En verdad Se estaban riendo Todos estaban echando bromas Era un deporte Súper divertido Era un deporte Había mucha diversidad En la cancha Yo jugué con adultos El primer día Jugué con hombres Jugué con niños Entonces eso Me llamó mucho la atención Es apenas En el año 2012 Cuando Patricia Descubre su verdadera pasión El tenis beach Manteniéndose activa En la cancha Alardeando De su buena velocidad Además De una excelente técnica Su rapidez En las piernas Le permite Encubrir Toda la cancha Y tener mucha capacidad A pesar De su estatura Estoy aquí Para demostrarle A la gente Que esto es un deporte De verdad Que todo el mundo Lo puede practicar Es un deporte Que no le interesa A clase No le interesa A género Así que todos Somos bienvenidos En una cancha De beach tenis Y me parece Que un país Como el que tenemos Que es Venezuela Que estamos llenos De costas Estamos llenos De playas Estamos llenos De gente distinta Pues es el deporte Que podemos agarrar Y que todos Podemos practicar Sin necesidad De nada complicado Pati Aplica todo lo aprendido Durante los 10 años Por su paso En el tenis campo Para mejorar Su juego En el tenis playa Otro de los aspectos Más importantes Para su desarrollo Deportivo Y lograr Su máximo potencial Es el apoyo Y motivación Que recibe a diario De sus padres Y familiares Sin lugar a dudas Esto ha sido Un valor agregado Para que la Guara Creciera con el deporte La ciudad de Barquisimeto Pues mi hogar Primero que nada Acá está mi familia Desde los 17 años Yo vivo fuera de casa Estudio fuera Por el deporte Por el tenis Me fui A jugar con una universidad Así que cuando vengo A casa Pues representa Es una ciudad Que me acoge Es mi hogar Es donde está mi familia Donde están mis amigos Cada vez que vengo Disfruto Su simplicidad Me parece una ciudad Muy simple Una ciudad tranquila Dentro de todo Cada vez creciendo más Pero no tanto Tráfico como Caracas No tan alborotada Como Caracas Pero creciendo Cada vez más Y pues eso Eso es lo que más representa En mí Barquisimeto La ciudad que tiene La gente Que más quiero Ya venimos con más Esto es Creciendo con el Deporte Ya regresamos Estamos de vuelta Con el tenis de playa En Acarigua Esto es Creciendo con el Deporte Programa especial Tenis playa Patricia Díaz Con respecto a mis padres Es mi apoyo incondicional Sin duda alguna Sin ellos No habría logrado nada De lo que he logrado hasta ahora Principalmente como persona A nivel personal Son los que siempre Son los que siempre me han impulsado A hacer el bien A seguir mis sueños Nunca han sido personas Que me han puesto límites En las cosas que he querido Más bien Le admiro la paciencia Y siempre la disposición De ayudarme en todo lo que se me ocurra Mi papá en muchas ocasiones Me dice Pati Con tal que no se te ocurra Ser astronauta mañana Todo está bien Porque le he dado trabajo Desde temprana edad Siempre compitiendo Desde temprana edad Fuera de casa Medio independiente Entonces quizás a veces Eso trae Como digo yo Todo tiene su sacrificio Yo al irme de casa A temprana edad Perdí mucho eso Mi hermano Tiene 14 años Perdí mucho Muchos Muchos aspectos de su vida Su crecimiento Prácticamente lo he perdido Lo veo nada más Una vez al año Son muchas cosas Que uno sacrifica Pero Dentro de esos sacrificios Hay muchas cosas Que uno gana también Que ha sido Mi independencia Ha sido Yo cuando me fui No sabía hacer No sabía ni lavar No sabía ni cocinar Tuve que aprenderlo A la fuerza Pero lo aprendí Pero Cada vez que vengo A mi país Soy venezolana 100% Trato de De llevarme Lo mejor de aquí Y Y tratar de De utilizar lo mejor Que me da Lo que me da Vivir fuera Que es mi independencia Creo que Que ha sido Fuerte para todo Para ella Patricia Desde los 13 14 años Ya anda Viajando sola Primero con el tenis De campo Ella hubo un par De cosac Hubo tenis En varias partes De Sudamérica Centroamérica Y eso Por supuesto Alguna vez Se la pudimos Acompañar Otra vez Por los múltiples Trabajos Que cada quien Pues No nos ha permitido Pero Eso la ha desarrollado Y a nosotros Nos ha permitido Confiar en ella Y de hecho En el tiempo Pues Los resultados Han sido Muy positivos Pero Si Por supuesto Que no es fácil Dependerse de una niña En su condición Por supuesto De mujer A los 13 14 años Viajar Estar sola Tomar Sus propias Decisiones Una vez En Ecuador Se le perdió El pasaporte La cartera Bueno Toda esa cosa Ella tuvo que Vivirla sola Y resolverla sola Lo más importante De tener hijos De altos rendimientos Para nosotros Han sido Diferentes cosas Pienso que Una de las cosas Importantes Es Respetar Las decisiones Que nuestros hijos Tomen En el momento Que te lo dicen Y de lo que Ellos quieren ser Nosotros Hemos pasado Por etapas Desde que Ella se inició En sus caballos Luego su tenis Compartió caballos Y tenis Y al final Decidió Su tenis De playa Por momentos De su vida Tuvo que Tomar la decisión De dejar su tenis Por lesiones De muñeca Toma la decisión Del tenis De playa Pero nosotros Siempre respetamos Lo que a ella Le gustaba No lo que Nosotros Como padres Queríamos Que ella Fuera Bueno Patricia Para mí Es un ejemplo Como hija Un ejemplo Como deportista Es una niña Bueno ya no tan niña Patricia tiene 23 años Pero como ha sido Deportista De los 3 años Ha sido Un recorrer Por muchos espacios Y una niña Que nos ha dado Muchas satisfacciones Con su triunfo Y fracaso Pero al final La balanza Ha sido más positiva Porque es una niña Que ha crecido Con mucha fe Con mucha disciplina Y con mucha Mucha seguridad De lo que quiere hacer En esta vida Que por supuesto Sabemos que no es fácil Patricia Yo la conozco Desde pequeña La conozco Desde que jugaba tenis Para ti Es como mi hermana Y siempre desde que la conozco Ha sido muy aguerrera Aguerrida Una chama guerrera Aguerrida Y tenerla aquí ahora A mi lado En las canchas de tenis de playa Como lo tuve desde pequeño En las canchas de tenis de campo Para mí es un honor Creciendo con el planeta En esta sección Queremos dedicarle Un minuto A la conservación De nuestro planeta Por eso vamos a seguir Algunos consejos Que nos van a dar Unos jóvenes niños Que practican el tenis playa A ver Samuel ¿Qué haces tu para conservar Nuestro planeta? No dañar la naturaleza Muy bien ¿Y tu Sofía? No botar la basura En las canchas Que bien ¿Y tu Daniel? No contaminar la naturaleza Que bueno ¿Y tu Eduardo? No atar a los árboles ¿Y tu Samuel? No tirar basura en la calle Que bien ¿Y tu Bárbara? Cuidando las plantas Que buenos consejos Nos han dado estos niños Anímate tu también En tu hogar En tu escuela En tu cancha deportiva Conserva tu planeta Es un consejo de Creciendo con el deporte Esto fue Creciendo con el planeta Es muy difícil Tener un atleta De alto rendimiento En el sentido De que A veces no tienes Ni tiempo De compartir con ellos Se te escapan Pero Yo siempre Leo mucho A José Saramago Premio Nobel De la literatura Donde dice Que un hijo Es un ser Que Dios Nos presta Y realmente Nos los presta Por 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 etapas Por momentos Y Y eso es lo que Nosotros hemos hecho Los momentos Que Dios Nos los presta Les damos Lo que nosotros Pensamos Que es lo mejor Las bases Fundamentales Que nosotros Pensamos Que la llevan A A un mejor Papel El comportamiento De los padres De honrar A sus hijos Marca la diferencia Entre un atleta Comprometido Y un atleta Destacado Siendo ejemplo De ello Patricia Díaz Y el apoyo Recibido De Manuel Y Saray Ya venimos Comás Esto es Creciendo con el desborde Ya regresamos Ya estamos de vuelta Esto es Creciendo con el desborde Programa especial Tenis playa Patricia Díaz La crepuscular Se quedó Con lo más alto Del podio En la categoría Individual femenino En los terceros Juegos suramericanos De playa Vargas 2014 Y resultó ganadora En la categoría Atleta de playa 2014 Durante la entrega De los premios Generación de oro En agosto De ese mismo año En tierras italianas En el torneo Torre del lago De la categoría G1 Del tenis playa Patricia se alzó Con los máximos honores Mi meta más alta En el beach tenis Pienso que A mí me parece Que el deporte Por lo menos para mí Representa mucho más Que números Mucho más que ranking Mucho más que victorias Y derrotas El deporte a mí Para mí representa igualdad Así que yo lo que espero Es Tratar de dar el mejor ejemplo Al deporte A mí me ha acercado Mucho a las personas Y eso es algo Que quiero aprovechar Hay personas Que tienen eso Tienen esa oportunidad De ser escuchadas Un poco más De ser un ejemplo Yo quisiera utilizar Ese ejemplo Influenciar a la gente Que me sigue En la manera Más positiva posible Me parece que esa sería Mi mejor meta A mí se me ha olvidado Cuántas veces he ganado Se me ha olvidado Cuántas veces he perdido Pero no se me ha olvidado Muchas cosas Que me han llegado Niñas diciendo Te admiro Me han llegado adultos Diciendo Me gusta lo que haces Me gusta como eres Eso no se olvida Y me parece que Cada persona Que tiene la oportunidad De ser un ejemplo De ser escuchada Debería usarlo De la mejor manera Y valorarlo Porque es algo Que hay que valorar Y hay que Y hay que Y hay que utilizarlo De la mejor manera Pues porque Tenemos la oportunidad De hacer Patricia Díaz Es una jugadora Muy Es una de las mejores Jugadoras Es la mejor jugadora De aquí de Venezuela Y concha De este Siempre que viene Para acá Nos enseña Lo que nos hace falta Lo que Hacemos mal Ella no lo Corrige Yo opino De Patricia Díaz Que ella tiene Unos toques muy buenos Que le da muy duro A la pelota Que la coloca Y bueno Y es muy bueno Desde el Centro Social Canario Venezolano En Acarigua Se celebró La primera Copa Infantil De Tenis Playa Una iniciativa Que partió De los padres Promoviendo La práctica De este deporte Invitaron Especialmente A Patricia Díaz Para motivar A los niños Y lograr Que esta disciplina Se masifique En el encuentro Se premiaron Diferentes categorías Y participaron Niños y jóvenes De Barquisimeto Y Acarigua Me gusta el Tenis Playa Porque es un deporte Divertido Nos ayuda O sea Nos enseña Cómo jugarlo mejor Vamos subiendo Cada categoría Más aprendemos Y me gusta mucho Y me gusta mucho Tenis de playa Me gusta porque es un deporte Muy sociable Es un deporte Que tú compartes Mucho con tu oponente En otro En otro deporte Existe como mucha rivalidad Entre los oponentes Aquí no Aquí es Un amigo Que tú conoces Un amigo muy Muy cercano a ti Eso me gusta mucho Porque tú Compartes mucho En este deporte El Tenis Playa Me gustó Porque lo puede Practicar todo el mundo De todas las edades Y Es un deporte Muy carismático Es un deporte Que Muy divertido Que cuando juegas Te ríes Cada vez que haces un punto Se te sube todo Es muy divertido Este deporte En cuanto a la vestimenta Se necesita Muy pocas cosas Una raqueta No necesita zapatos Necesita Por supuesto Tu short Tu camisa Una cancha Pero es muy sencillo Todo ¿Me entiendes? En la playa Lo puedes jugar No No es nada así Lo único así Necesario es La raqueta Por supuesto Y una pelota Lo que les recomiendo A los niños Es que Se atrevan Porque ¿Qué venezolano No ha ido a la playa A jugar paletica? Todo el mundo Ha ido a la playa Y ha tenido una paletica Una raqueta Y una pelota Y tiene la noción ¿No? A diferencia del tenis Lo comparo con el tenis Porque se tiende A comparar mucho Desde el primer momento Que tú juegas tenis Se te hace muy difícil Pasar la pelota Al otro lado O sea Es más complejo O sea Es un trabajo Más de técnica Más mecánica El tenis de playa Es más sencillo De jugarlo Desde el primer momento No profesional A nivel profesional Requiere un poco Más de dedicación Sin embargo Yo le digo A los niños Que se atrevan Que se atrevan A venir Que no le tengan miedo Sea niña Sea niño Sea adulto Inténtenos Aquí tienen las puertas abiertas Barquisimeto Tiene alrededor De 400 personas jugando Hay niños Hay adultos Hay hombres Hay mujeres Entonces Lo que queremos Es que siga creciendo Y nosotros Pues los miembros De la selección venezolana Estamos más que dispuestos A ayudar a todas las personas Que quieran intentar Bien amiguitos Hemos llegado al final Por el día de hoy Espero que hayan disfrutado De este programa especial Que hemos hecho Del tenis de playa Desde la ciudad De Barquisimeto Yacarigua Nos vemos en un próximo episodio De ¡Creciendo con el deporte! ¡Bravo! Tenis de playa ¿Bien? ¿Bien? ¡Ajá! ¡Cállate mejor! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! Ponte ahí Que tú eres el que baja Vamos a pedirle Que nos bajen un poquito De la música Llegó la luz 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 No tirar Cierra Al piso Exacto O por ejemplo Conservar las playas ¿Verdad? Ya que estamos hablando Del tenis playa ¿Cierto? Conservar nuestras playas Eso es un consejo Buenísimo No botar basura En las playas